le presten atención es lo nuevo es lo nuevo de un artista dominicano que acaba de salir tiene poco tiempo en el mercado pero ha dado mucho de qué hablar Nino Freestyle donde hizo una colaboración muy interesante con Black Jonas Point donde también sale Marvy y donde también sale la ley del rap LR este tema se titula sin 14 de febrero es una canción que acaba de salir tiene aproximadamente 48 horas al aire y yo quiero que ustedes la escuchen y me den su opinión a criterio personal qué les parece este tema nuevo y este junte de estos cuatro fantásticos a criterio personal por la 104.5 quiero saber qué opina el público a criterio personal a criterio personal qué les parece a ustedes esta colaboración 809-566-1045 que hable el pueblo Hello Mix al aire Hello cuéntame mi amor bueno el tema está muy bueno porque es algo típico y que le pasa a muchos jóvenes hoy en día es un tema que se identifica contigo no conmigo no pero estoy con varios jovencitos que tengo alrededor entiendes que es una canción que tiene contenido y que muchas personas se identifican con ella y que da lección de vida también da lección de vida tú eres seguidora de la música urbana mi amor claro que si quizá hubieran corregido un poquito las palabras picantes le hubiera ido mejor real tú consumes mucho música urbana mi amor lo tienes que hacer por tus hijos aunque no te guste tú la consumes para saber lo que ellos escuchan ¿no? así es eso es correcto como debe ser Hello Mix el peluche en la casa a criterio personal Buloba el líder peluche para hacerle reciente esa canción pienso que puede que se le puede sacar provecho es como dice la joven anterior si hubieran corregido la par de palabras picantes que tiene pues se le podría sacar un mayor provecho pero si relata vivencias de la vida la canción excelente a criterio personal ok adelante mi rey papi se está cortando chequea las líneas se está cortando arregla en el alambre y al teléfono escucha ahora si dime hello se está cortando negro chequea ve 8095661045 vía las líneas directo a cabina a criterio personal yo honestamente no quiero dar mi opinión todavía quiero esperar que el público hable hello pero que adelante papá ese tema quedó un palo claro mi loco bendición para mi no que sea así para adelante muy duro muy duro muy duro 8095661045 hello buenas noches buenas mi corazón desde donde de las américas excelente desde las américas cuéntame mi amor no me gustó no te gustó porque no te gustó dice demasiadas cosas feas y tu sabes que los niños escuchan todo eso y seguía ok dice demasiadas cosas feas los niños escuchan todo esto seguían de lo que dicen las canciones y se van levantando con gusto wow ok esa es su opinión a criterio personal hello dime negro dime negro pero que mío personal el OMR señores Jairi San Cristóbal en la casa cuéntame papi el tema está muy buenísimo 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 está muy bueno el hecho de que los niños escuchan y trajan de eso pero hay cosas que los niños no entienden de la música ok explícame explícame más detallado ese punto no es corrigiendo a la joven que llamó anteriormente ok o sea dicen que la música que incita que esto y que lo otro pero cosas que los artistas usan frases que los niños no o sea no captan no les llegan o sea que los artistas usan a veces un cierto doble sentido que que los niños no les llegan y quizás por eso no le afecte exacto entonces la bienvenida LR nuevamente al movimiento y a Black John's Point que teníamos un rato que no lo escuchábamos teníamos un par de días que no escuchábamos el negro rompiendo eh si el tema está bueno y me gustó la participación de la introducción de Black John's Point y me gustó también la letra de LR fue suficiente las palabras que hizo Black Point dándole el intro al tema o sea ya con eso rompió el tema en el primer minuto rompió ahí está hablo al público hello adelante mi rey desde donde desde las américas las américas a criterio personal papi no no el tema es todo porque hay muchas mujeres que cuando te ven bien después quieren volver para atrás de este show hay mujeres que cuando te ven bien quieren volver para atrás y hacerte lío no pero en verdad es para darles palabras que hay que corregir mira dame un saludo ahí a Máximo que es lo mío personal saludito para Máximo cierro con una última a criterio personal atención 809-566-1045 a criterio personal a través de la mix acabamos de escuchar el éxito que acaba de salir de Nino Freestyle en colaboración pues con la ley del rap JC La Nebula oigan importante importante JC La Nebula retoma otra vez el sonido de la calle Jonás LR la ley del rap Nino Freestyle Marvy en el coro muy bueno hello dímelo mi rey te hablo el nazi espero que te acuerdes de mí que tengo un par de días que no me repito si 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 mío 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 sobre el tema yo opino que ese tema quedó demasiado bien y ¿cuál es una segunda opinión sobre la gente que dice que el tema tiene demasiada mala palabra ok realmente la gente tiene doble moral porque si si el tema no tiene mala palabra como quiera se quejan como quiera es malo el tema está demasiado duro no hay críticas desde tu punto de vista para la canción el tema está demasiado duro me gustó porque realmente realmente muchas muchas mujeres de esos que viven y el tema habla de la realidad sencillo no me hay ahí estoy de acuerdo contigo ahí lo dijo el público no lo dije yo ok 809-566-1045 voy a las líneas esto se titula criterio personal nueva sección que estrenamos en el team del peluche por la mig 104.5 las opiniones de la gente son las más importantes como le dije al inicio esta sección es para ustedes y ustedes son los que deciden es una forma atención algo que nadie ha hecho en este país y quiero corregir porque mañana me quieren venir a dar puñalada verdad y que no que video reacción que el diablo que María que su tanejo yo no ando en eso simplemente simplemente quiero que esto sirva como como escuela donde los artistas puedan tomar nota de las opiniones personales del público no Instagram no fake no comentarios haters simplemente la opinión a criterio personal de la gente yo cierro con lo mío y a criterio personal le puedo decir que entiendo que Nino Frisdale hizo un aporte muy bueno al pues hacerle quizás un llamado a Jonás para que salga en esta canción donde muchas personas hasta cierto punto olvidan los artistas vieja escuela porque quizás no lo escuchan en el momento matando con algún tema y creo que esta canción tiene muy buenos recursos LR señores que es una estrella dentro del movimiento urbano que se mantiene casi siempre low profile bajo perfil pero es un artista que tiene muchos recursos positivos y cada vez que se monte un instrumental rompe así que mis felicitaciones para LR JC La Nebula también un joven talento dominicano que a nivel de redes sociales y en el mercado digital tiene muy buenos números y la gente lo desconoce atención la gente desconoce el potencial de JC La Nebula en las redes sociales y el potencial de JC La Nebula en el mercado digital es importante saber que a nivel de Spotify YouTube iTunes Google Play y demás plataformas digitales este chamaquito genera muy buenos números y hay que tenerle el ojo arriba porque en cualquier momento puede dar un susto así que mis felicitaciones para Nino que pudo juntar estos artistas especialmente también a Mark que pues se mantuvo en su línea hizo el coro mantuvo el hilo de la canción a su estilo lógicamente sin salirse de su línea pero pero no tuvo que rapear con un coro y un subcoro mató ¡Suscríbete al canal!